La luna extiende en el cielo su palido pelo de plata y zafir y este corazón siempre está y no he de olvidarte jamás porque yo nací para ti y la reina de mi alma serás en esta noche clara de inquietos luceros lo que yo te quiero te vengo a decir